El día de hoy, alisaremos algunos videojuegos que secretamente nos dieron grandes spoilers sin que nosotros nos demos cuenta. Desde un villano con tendencias psicópatas que nunca sospecharías de él, hasta darnos cuenta al final del juego que nuestro protagonista o compañero ha muerto. Y hay que recordarles que este video contiene hartos spoilers de estos juegos, así que velo con tu prura precaución. Cuando saquemos el verdadero final de Metal Gear Solid V, descubriremos un oscuro secreto. En realidad, nunca controlamos a Big Boss en este juego, sino que era un doble muy idéntico a él. En el final, se revela que Venom Snake es el médico de combate que se encontraba en helicóptero junto a Big Boss en el final de la demo de Ground Zeroes. Por lo que mientras estaba en coma, al médico lo sometería a una cirugía plástica e hipnoterapia para lavarle el cerebro e implantarle la identidad de Big Boss. ¿Cómo nos explodió el juego? Si bien puede ser confuso descubrir este secreto, para algunos jugadores no fue tan difícil. Y es que al comienzo del juego, se nos da la tarea de crear la prensa facial de un personaje, algo muy extraño para un título como Metal Gear. Y aunque muchos asumieron que esta función sería una relación a la creación de un avatar en el modo multijugador, más adelante se nos revelará que este sistema fue hecho para crear el rostro del falso Snake. Y lamentablemente, en pocos momentos nos daremos cuenta de esto. Por ejemplo, cada vez que los jugadores estaban en helicóptero, pueden manipular la cámara para ver un reflejo increíblemente débil de la cara real de Venom a través del espejo de la ventana, la cual es el rostro que tú creaste en el editor al comienzo del juego. Además de eso, en el verdadero final, podemos ver ese rostro que creamos con tal esplendor. Sin duda que Kojima siempre le gustó engañar a los jugadores, haciéndonos creer que jugábamos con el verdadero Snake, cuando no sabíamos cuál era real y cuál no. En la última parte de Resident Evil Village, Evelyn le revela a su protagonista, Ethan Winters, que en realidad todo este tiempo ha estado muerto y que está vivo como una especie de bow o zombie, revelándonos como Jack Baker nos mató cerca del comienzo de Resident Evil 7 y que toda la trama del 7 y Village se desarrolla todo en un sueño por parte de nuestro protagonista poco antes de su muerte. A que diga, se transformó en Moe y revivió, otorgándole poderes regenerativos. ¿Cómo nos spoileó el juego? Si bien durante toda la trama de Resident Evil 7 nos establece que Ethan desarrolla algunas capacidades de recuperación y regeneración extrañas, no se nos explica las razones por las que tiene estos superpoderes, ni siquiera nos da una alusión a que Jack nos haya matado. Sin embargo, en el siguiente juego, en Village, esto se confirma cuando tenemos nuestro primer encuentro con Lady Dimitrescu, el cual confirmaría su muerte con esta frase. Su sangre está toda rancia y podrida, lo que daría alusión a que el protagonista está infectado por el Moe y que en realidad es un zombie viviente, y dado que Resident Evil 7 y Village tienen una diferencia de 4 años, esto nos demuestra que su cuerpo ha estado muerto y en putrefacción todo este tiempo. Puedo sentir como me estoy pudriendo. Antes de enfrentarnos al jefe final en Conker's Bad Fur Day, nos encontraremos con la triste escena de que Barry, la novia de Conker, es asesinada por Don Weasel, y aunque al final se convierte en rey y derrota a los enemigos, gracias a los desarrolladores, lamentablemente no pudo hacer nada para resucitar a su amada y querida. ¿Cómo nos despoiló el juego? No se necesita mucha ciencia para darnos cuenta de la muerte de Barry. Desde la primera escena del juego, nos muestra como Conker es rey, y podemos apreciar a todos los amigos y aliados que este lo apoyaba en su aventura, en un primer plano, en donde nos daremos cuenta de que Barry no aparece por ningún lado a pesar de ser un personaje principal. Además de eso, el homenaje a la icónica escena de la naranja mecánica de Stanley Kubrick, más allá de hacer un cameo a esta película, Rareware ocultaría un mensaje a los jugadores. Y es que al utilizar una remix de la canción, La Marcha Fúnebre de la Reina María de Henry Pulset, si indagamos más a fondo el significado de la canción, nos daremos cuenta de que esta es una canción fúnebre para una reina, dándonos un mensaje oculto de que la reina de Conker, o sea Barry, está muerta y que su cara tan infeliz denota su tristeza. Cerca del final de la campaña del primer Black Ops 1, tendremos la impactante revelación de que nuestro compañero, Victor Reznov, quien nos acompaña durante toda la campaña, ayudándonos en las misiones y alibra muchos peligros, en realidad ha estado muerto durante muchos años, y su presencia durante la mayor parte del juego, ha sido una mera alucinación en la mente de Mason, debido a que le han lavado el cerebro. ¿Cómo nos espoleo el juego? Durante la campaña, hay una serie de pistas que nos revelan que Reznov realmente está muerto, y es una alucinación durante el juego. Para empezar, este personaje no tiene ninguna interacción con ningún otro personaje en el juego durante el nivel de la campaña, sin embargo, quizás el spoiler más obvio, ocurre después de la misión Vorkuta, donde al final, Reznov no sobrevive, sino que fue asesinado por los guardias soviéticos, y en todas las misiones posteriores con este personaje, si le disparamos fuego amigo, no le haremos ningún daño o saltará alguna advertencia, confirmando discretamente de que él no es real. Y por si fuera poco, si analizamos los informes de texto al comienzo de cada misión, y usamos un traductor de códigos, se nos revelará un mensaje en donde directamente, nos revela que Reznov estaba muerto. Si ya de por sí el juego te está diciendo en la cara que este personaje estaba muerto, ¿qué otra cosa esperas para entender la realidad? En Life is Strange, nos revela en el capítulo 4, que el profesor de fotografía, el señor Jefferson, es en realidad, el principal villano del juego, una vecino serial, psicópata, manipulador, sin sentimientos, que tiene una inclinación por drogar, secuestrar jovencitas y fotografiarlas antes de matarlas, con el propósito de ver su inocencia antes de ser corrompida. Este tipo más adelante, mata a Nathan y luego intenta matar a Max. ¿Cómo nos spoileó el juego? Es sorprendente como el juego utiliza la psicología para mostrarnos al esplendor como es una persona psicópata, ya que en ningún momento, sospecharíamos de un tipo como él, guapo, amable, con tendencia a ayudarte, pero en la oscuridad, es la pere escoria sobre la faz de la tierra, y como dicen en leyendas legendarias, aquí, algo que aprendí de Ted Bundy y es bien peligroso y pasa en todos lados, pero neta, carita, mata, sentido común. Pero aún así el juego, desde los primeros minutos del primer episodio, se nos da varias pistas que nos indican que este tipo, es en realidad, un psicópata. Durante su clase de fotografía, Jefferson, nos revelará indirectamente sus perversos planes con sus víctimas. Si bien en este momento, el profesor Jefferson podría parecer que está hablando de manera teórica y en términos artísticos muy inocentes, en realidad nos está colgando un letrero en su cuello revelándonos que es el villano en este juego. Creo que es muy obvio que sí. Si eso no es suficiente, más adelante continúa con otra frase reveladora. Es sorprendente como muchos jugadores en su tiempo se sorprendieron con esta revelación, cuando el juego, desde un inicio, nos estaba spoileando a gritos la identidad de este villano. Si piensas que este plot twist fue muy revelador y sorprendente, el número uno de este top superará tus expectativas, ya que no te esperarías un giro de trama tan imposible como este, en especial a un protagonista con una pinta de que nunca va a morir. Y aquí está. Este es sin duda el mayor spoiler en un videojuego que no veníamos venir. A mitad de Wolfenstein 2 The New Colossus, todos quedamos impactados cuando presenciamos la escena en la que BJ Blazkowicz es decapitada por la villana Frau Angel en el Lincoln Memorial a la vista de millones de personas. Cuando pensamos que este sería el final de Terror Billy, más adelante, en una escena oculta, veremos como el grupo de la resistencia logra recuperar la cabeza de BJ y llevársela al científico Seth, quien injerta la cabeza en un reducitador y lo revive como un super soldado nazi, más poderoso y más fuerte que nunca. ¿Cómo nos spoileó el juego? La muerte y resurrección de BJ Blazkowicz sería revelada durante una de las primeras escenas con el profesor Seth, en donde nos muestra a su extraña mascota híbrida gato mono llamada Shoshana. Según lo explica el profesor, no, 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 no. ¿Qué es esa cosa? No es una cosa, Simpson, no es una cosa, es el cuerpo de un Saimiri y la cabeza de mi querida gata siamesa, Shoshana. Mírela, Simpson no te va a hacer nada, es un buen jingle. Verá, encontré a Shoshana cazando ratas en la sala del reactor cuando capturamos el submarino. Unos meses después se moría de cáncer intestinal y entonces me topé con este mono con el cerebro prácticamente frito, mordisqueando un detonador en Belice. Por favor, señor Blazkowicz, guarde su hacha. Me está poniendo nervioso, este no es solo mi animal favorito, también, también es mi logro, mi logro científico, más importante. Sí, eres importante. ¿Tienes hambre? Toma un pececillo. Verá, para realizar un trasplante entre especies hay que A. Conectar bien las espinas dorsales. B. Harmonizar unos sistemas biológicos respiratorios y circulatorios totalmente distintos. Por lo que en ese momento del juego no lo tomaremos mucha importancia y lo atribuiremos a otro de los experimentos del profesor. Sin embargo, más adelante, cuando vemos la escena en la que BJ es resucitado, podremos encajar cada uno de los rompecabezas y armar este spoiler. Sin duda, los videojuegos que secretamente te spoilearon desde un inicio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!